Ya estoy grabando What's up Chicago Wake up, wake up Oye mi guante, sabes que tan grande la tengo No sé, ni me interesa saberlo Vamos a buscar la canción wey No te presiones Ahí te va la medida, mira, vívate bien A ver Cuartame en guante Que es mi chiquito Cuatro de morra y un pedacito No se te antoja No like the chicken No like the chicken No like the chicken Ya la tengo un poco chueca, pero no me perjudica Mi novia se vuelve el ojo, ya me la besa y acaricia También la tengo muy gruesa Y es muy grande su tamaño Lo de Sinaloa me invita cuando me invitan al baño A todos los de Jalisco les gusta por lo grandota Quieren que yo se las preste para una noche de copas La gente de Nayarit dice no tengas cuidado No la tienes muy grandota, más grandes hemos mirado Para la gente de Sonora Me dicen que esa es costesa Yo le digo que la toquen y ellos se mueren de risa Te pregun resalta mucho, pero no me operaré Si Dios así me la hizo, así me la dejaré Ay que nariz Ay que nariz Me puedo tocar Me puedo tocar Pues como no Si así nací Si soy tu plan Soy nariz Soy nariz Voy a hacer Lo que me pida Yo le daré Voy a hacer En lo que se acabó la canción Le pones pausa Después otra Voy nomás Yo la tengo un poco chueca Pero no me perjudica Mi novia se vuelve loca Me la besa y acaricia También la tengo muy gruesa Y es muy grande su tamaño Lo destino a la mentira Cuando me invitan al baño A todos los de Jalisco Me gusta por lo grandota Tiene que ir yo en la peste Para una noche de copas La gente de Nayarit Dice no tengas cuidado No la tienes muy grandota Más grandes hemos mirado Para la gente de Sonora Me dicen que esa es costesa Yo le digo que la toquen Ellos se mueren de risa Te pregun resalta mucho, pero no me operaré Si Dios así me la hizo, así me la dejaré No hay que nariz No hay que nariz Te aporto, te aporto, te aporto Pues como no Pues como no Decime así Si soy tu tenso Soy nariz Soy nariz Te voy a hacer Lo que me pida yo le hago No voy porque No voy porque Ya voy ponle pausa El robo No voy porque